Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller Y el mío Maite Rodríguez Pues Maite y Muller hoy unen voces Nosotros somos los directores y vice directores Productores y vice productores de Cuba y su historia Y obviamente todas las semanas trabajamos para preparar este programa En el día de hoy el programa es especial Muy especial porque es un tributo póstumo A un hombre que además quisimos mucho Me refiero a un preso político que demostró En sus años de presidio, en sus largos años de presidio Que era una persona no solamente humilde, sino de coraje De valentía y por supuesto de compromiso con la libertad de Cuba Y me refiero a Roberto Perdomo Díaz que acaba de fallecer Y para este tributo póstumo Hemos invitado a Ildefonso Pérez Bienvenido a este programa hermano, hermano del alma Muchas gracias Alberto Y me gustaría empezar este programa con Maite O sea que Maite nos habla, nos presente a Roberto Perdomo Bueno, creo que lo más importante es decir que este hombre Era un auténtico cubano Un luchador por la libertad de Cuba Y un plantado hasta la libertad y la democracia en Cuba Tal y como él definía a su organización Y a sus compañeros del exilio Un hombre que pasó 28 años en prisión De los 30 a que fue condenado Y de los cuales estuvo 23 años en calzoncillos En ropa interior Por no asumirse como un preso común Porque sus ideales fueron los que lo llevaron a la prisión Y estuvo también en cárceles tapeadas Aislado, aislado de la familia De comunicación, de cartas Y estas personas que me acompañan hoy aquí en el estudio Alberto Muller y de Alfonso Pérez También pasaron por estas mismas circunstancias Yo creo que ellos son héroes cotidianos Que debemos conocer Porque sus historias como la de Roberto Perdomo Díaz Deben ser una inspiración para los jóvenes Y para todos los cubanos Gracias por la oportunidad, Murer No, gracias a ustedes Háblanos un poco de Roberto Bueno, esa anécdota Que algunos no entienden Por qué no nos vestimos de azul No nos vestíamos de azul Porque el azul era el traje de los presos comunes Y nosotros éramos presos políticos Entonces es una anécdota que a algunos le parece Parte de la locura de un ideal, ¿no? Pero fue una realidad Háblanos un poco de Roberto Perdomo Cómo no Y para comenzar diríamos Que cuando yo llegué a mi casa Porque cumplí menos años que ustedes Tenía una condena más bajita Me dieron algunos días de gracia Pero llegué y ese día se me ocurrió Delante de la familia Todavía están con nosotros mi esposa Está también una de mis hermanas Y otras personas que me escucharon decir lo siguiente Producto de que fui recibido con tanto calor humano Que incluso la gente pudiéramos decir Que exageradamente pudiéramos decir Que colmaban las aceras de mi casa Porque todos tenían el deseo de saludar al hijo Que había estado docente tantos años En este caso yo Y mis padres que eran muy queridos en el barrio Pues tuvieron el momento grato De ver cómo se acercaban vecinos y amigos A saludarme aquel día Y en la mesa sentados Cuando el banquete que me ofrecieron Que estaba por supuesto Un vaso de agua fría Como yo había pedido Con hielo Y un huevo frito Eso fue lo que yo quise Me sirvieron otras cosas más Pero eso fue lo que yo solicité Y me hicieron ese regalo Y allí se me ocurrió una expresión Que fue la siguiente Ustedes están felices Porque ven cuánta gente se acerca a saludar Pero eso no es nada Deja que llegue Perdomo Martín Y Alberto Esas palabras las pueden repetir ellos Si alguna vez nos volvemos a ver Aquí en otro lugar Con Alberto Y escuche eso que dije aquel día Y que hoy repito aquí Y ese perdomo Que dije inicialmente Fue el que tuve ocasión De compartir años con él A pesar de la diferencia Él tenía 30 años echados Yo tenía 6 años echados Él siguió hasta los 28 y medio Yo tuve 6 y unos días más Y sencillamente Nos volvimos a encontrar en Miami Y me gustaría decir algo importante Aquí a los pocos días O poco tiempo O meses pasaron Una amistad íntima de su juventud Visitó Miami Con la idea de quedarse en la zona Vino Era una señora acompañada de su niño Y tuve un ejemplo extraordinario De este hombre que yo había conocido En la cárcel Y fue la siguiente Las cosas no sucedieron como se esperaban Y ella decide regresar con su niño A Nueva York Y en el aeropuerto Cuando la llevé Para abordar su viaje Me dijo Y usted es amigo De Roberto Perdomo Y con el orgullo de siempre Le asentí Y le dije que sí Yo soy su amigo Y me dijo Usted tiene el mejor amigo del mundo Qué bonita expresión Y si aquello se grabó Lo he repetido muchas veces Y aquí me complace En volverlo a decir Si yo quería decir algo Siguiendo un poco La línea de De este tributo póstumo Nosotros hicimos un programa Parecido Con Carlos Alberto Montaner Y yo dije Que era la mente Más lúcida De nuestra generación Me refiero a Carlos Alberto Pero hoy hablando de Perdomo Yo podría decir Que Roberto Perdomo Es el corazón Más lúcido Más generoso Y más valiente Que yo conocí De esa generación De presos políticos Que resistió hasta el final Roberto Perdomo Era un hombre excepcional Hilde Estar en prisión Con una persona Como Perdomo Y otros compañeros Ha sido una experiencia Que marcó indiscutiblemente Su vida ¿Qué recuerda usted? ¿Qué anécdotas tiene Dentro de lo que fueron Aquellos años en prisión Que compartieron juntos? Él estuvo en celda Con Martín Pérez Mucho tiempo Estuvo con usted también En prisión ¿Cómo era Esa vida cotidiana? ¿Cómo era ese Roberto Tan joven Lleno de energía Lleno de luz Y encerrado En aquellos barrotes Pero que no podían Contener Sus ganas De seguir peleando Por Cuba? Fue Sin duda De ninguna De ninguna Le explico Me pasaron Para Isla de Pino A pesar de mi Condena bajita Comparado con lo que Tenían los demás Muchos de ellos Los que ya estaban allí Pues me pasaron Allá Y al poco tiempo Lo reunieron En el edificio 5 Que era un edificio Anexo A las circulares Y allí pasamos Casi un par de años Juntos nuevamente Pero lo que más Trascendió De aquella Nuevo conocimiento Porque antes creo Que lo habíamos visto Por el príncipe Por allá Tiempo de Batista Cuando estuvo detenido Con el presidente De la FEU José Antonio Echevarría Puedo decir Que había alguien Que fastidiaba mucho Durante el trabajo Forzado Los domingos Era el único día Que no salíamos Y era el día De descansar un poco Y aquella risa Desde las 6 de la mañana Despertaba a todo el mundo Y era que quería hablar Con un capitalino Con el otro Con los amigos O Felipe Lopaso En la 1 Y allí empezaba La gritería A tratar de informarse Cómo iban Y cómo se sentían Y aquello Que los mandara a callar Se tenía un problema Con perdón Porque gritaba más alto Todavía Su risa Inclusive sonaba En los campos Donde Nos golpeaban Vamos a decir así Más que trabajar Casi a diario Y realmente Creo que Era Era una luz Hay hombres Y lo sabemos Repetí una anécdota Aquí Escribí en mi casa Tuve ocasión De decirlo Si algún día Tengo un hijo Quisiera que Conociera a los hombres Que yo he conocido aquí Y claro Uno de ellos Era ese Eran hombres Hombres luces Hombres que Gracias a ellos Tuvimos el poder De vencer La dificultad más grande Por la que puede pasar Sobre todo Un hombre joven Como éramos todos allí Qué bonita expresión Hombre luz Hombres luces Hay una cosa Hay una cosa que yo quería decir Un poco históricamente Para ubicar a Roberto Roberto cuando triunfa La revolución Él había sido parte Del proceso Es nombrado Capitán de la novena Estación de policía Y además Lo ubican En el palacio Presidencial En la guardia De protección Del presidente De la república Manuel Urrutia O sea Por ahí empieza La vida De Roberto Perdomo Como gobierno Como revolucionario Que había sido Y como parte Del gobierno Lamentablemente Eso duró poco Porque antes Estuvo luchando Contra Batista Si claro Por eso lo digo Y luego se incorpora El proceso revolucionario Claro Entendiendo Que iba por una dirección Que luego Él se sorprende Y entonces decide Esa renuncia Que cuando se define Que aquello es un comunismo Y que Cuba Iba hacia ese camino Entonces él se aparta Y decide entonces Ya digamos Que ir contra Esa Contra la revolución Si porque él fue Destacado En la guarnición De Urrutia Que era presidente De la república Pero eso duró muy poco Porque Fidel Destituyó a Urrutia En junio 17 Si la memoria No me falla Del 59 Y entonces ahí Bueno Ahí también Roberto Protegió Al presidente De la república Y ya empieza El Roberto Perdomo A darse cuenta De que Fidel Había traicionado El proceso revolucionario Como lo dimos cuenta Todos nosotros Que fue un Un reconocimiento Muy triste Porque se había Sufrido O se había luchado Muy arduamente Para que llegara Un dictador Improvisado A traicionarlo todo Pero bueno Esa fue la realidad Y Roberto A partir de ahí Se convierte En un luchador Contra el comunismo Cubano No sé si te acuerdas De eso Es cierto Y además de eso Te menciono Lo siguiente Yendo un poco Hacia atrás De él supe Y después pude leer Porque inclusive Lo tengo en mi casa Lo que fue El encauzamiento Que tuvo él Y ahí está El nombre De Carlos Alberto Montaner Otro hombre Luz Que incluso Nos acompañó Durante poco tiempo En la cárcel Con su juventud Lo trataron Lo llevaron a otro lugar Y pudo escapar Pero en realidad Carlos Alberto Él fue Indiscutiblemente Fueron sus amigos No solamente En ese grupo Estaba también Armando Valladares También Y otra gente Como Arnoldo Hernández Y en fin ¿Arnoldo o Arondo? Arondo dije Perdón Sí Tiene razón Que por cierto Acaba también De fallecer Sí Hace algunos meses El hombre es excelente Fue un grupo tremendo Igual que el grupo De Caracas Donde estuvo Roberto Ahí estuvo Pedro Luis Boitela Ahí estuvo Reynol González Ahí estuvo José Jesús Plana Porque estuvo exilado En Venezuela Luchando contra la dictadura En Caracas En Caracas No ya Ya cuando En la parte final De la dictadura De Batista Esto que cuento Ahí se reúne el grupo Es más En Venezuela Ese grupo Que acabo de mencionar Firman El tercer pacto Democrático De la revolución cubana El primero es El que firma José Antonio Echeverría En México Que va con Fran País A México En el año 56 Estoy hablando Si la memoria No me falla Después Viene el segundo Pacto democrático Que lo firma Felipe Paso Presidente del Banco Nacional En la Sierra Maestra Con Fidel Castro Y Raúl Chivas Los tres Firman el compromiso Igual que se había firmado En México De colaborar En el proceso revolucionario Pero Prometer elecciones En 18 meses Y por supuesto La existencia De partidos políticos Y de libertad Y el tercer pacto Se firma En Caracas Y ahí está Perdomo Ahí está Boitel Ahí está Reynol Ahí hay todo Un grupo de dirigentes Ese es el único pacto Que Fidel no firma Porque el de México Y el de la Sierra Sí Pero este lo firman Las organizaciones Pero bueno Estamos a mitad Del programa Amigos de Cuba y su historia Estamos En un tributo Póstume A un hombre excepcional Como Roberto Perdomo Y nada Con un Yo diría Un invitado de lujo En el de Fonso Pérez Y seguimos con Perdomo Vamos a ver La posibilidad Que usted tuvo De compartir con él Y de ver momentos Como que Como aquellos En que los llevaban Al paredón de fusilamiento Para hacer un amago De fusilamiento Que después no sabían Si iban a hacer Ese día Su último día o no El compartir Lo poquito que tenían De comida El estar Aislados En celdas De aislamiento Durante muchos meses Cambió La mente Y la vida De muchos hombres Pero yo creo Que en el caso De Roberto Perdomo Fue siempre muy recto ¿No? Él sabía lo que quería Y creo que Las anécdotas Que ustedes han hecho En diferentes reuniones Sobre él Y otros compañeros Ilustran muy bien esto ¿No? Sí No quepa ninguna duda Además de eso Hay gente como él Que nos enseñaron A resistir Con alegría Prácticamente Es decir No había momento Para él De tristeza Inclusive Yo te digo Que hasta los guardias Admiraban Esa actitud Cuando más difícil Eran las situaciones Y puedo contar Dos cosas De ese trabajo Que se está mencionando El trabajo forzado Que tanto Nuestras mentes Sencillamente No pueden apartarnos Fácilmente De aquel camino Terrible Que sufrimos Durante aquellos años Habiendo una ocasión Un rayo Mató a varios presos En este caso Creo que eran tres O cuatro No recuerdo Y dio Al cabo Que dirigía La operación A uno de los custodios A los custodios Y aquel Individuo Después cuando la gente Regresaba A pesar de que le salvaron La vida Porque alguien le sacó La lengua Para que no se ahogara Pues golpeaba También con sus Bayonetes Y sus cosas Pero Graciosamente Si se quiere Aquella Otra de las veces Que estaba lloviendo Mucho Y los rayos Cayendo Y el espino Era una cosa Que pasaba muy a menudo Todos nosotros Con nuestro machete Y eso Cortando hierba Y haciendo lo que Nos obligaban a hacer Y de pronto A perdón No se le ocurrió Levantar el machete Porque sabía Que la gente Estaba impresionado Con lo que había ocurrido Es decir El tremendo problema Que hubo con los muertos Y las cosas De un rayo Y levantó el machete Y dijo Santa Bárbara Acuérdate de nosotros Tira para acá abajo Que está bien Y aquella guardia No soltaron los rifles Pero salieron huyendo Hacia las lomas A los alrededores Y casi que nos dejaron Solo en el valle aquel Y ese Roberto Era fenómeno En aquellos tiempos Y después Hay algo más Que quiero decir al respecto El último día Que trabajamos Forzados En Isla de Pino Fueron dos meses Antes Que nos sacaran Hacia el casucillo Ya ustedes estaban En la 23 Se habían llevado A los que ellos consideraban No es que los consideraban Nosotros sabíamos Que eran nuestros dirigentes Los habían sacado Hacia algún tiempo Para otros lugares Y entonces En este caso Nos sentamos Y trabajo de pronto En la hierba Porque no íbamos A seguir trabajando Y los guardias Vinieron enseguida A golpear Y ellos No pueden golpear No pueden matar Nosotros no vamos A trabajar más Eso fue Casi dos meses Antes de que saliéramos De Isla de Pino Y entonces En fin Se fomentó La situación aquella Y ellos Al avisar A la guarnición Principal A los jefes De lo que estaba sucediendo En ese bloque de trabajo Pues nada Allá vino Un tipo Que todos Recordarán Alberto Sobre todo El Porfirio Famoso aquel Con su Porfirio Si la memoria De falla Ramírez Porfirio Ramírez Yo creo que No estoy seguro Que fuera No era Ramírez Porfirio Aquel individuo Que era un teniente Que era jefe De orden interior Fue sanguinario Además Tremendo A uno de ustedes El bloco 19 Lo atravesó De una puñalada En una pierna Yo tengo La cicatriz Ya lo veo Entonces Ese individuo El asesino este Apareció Con un camioncito Perra Le decíamos Un chiquitico Eso Con seis Seis carabineros Vamos a decirlo así Guardias Con sus rifles Porque Según Explica Después que nos asistió Y preguntó Que por qué No íbamos a trabajar Dice No, nosotros No vamos a trabajar más Y después se lo podemos decir Lo único es que yo vengo aquí Con la orden De matar a 10 de ustedes No me va No vamos a matar más Pero vamos a matar a 10 Vamos a fusilar a 10 aquí Y los hombres Estos son los que van a fusilar Y va a hacer su explicación Que si hoy salió Perdón Mira, vamos a hacer una cosa Empiece por mí Quiero ser el primero Porque yo No hay quien me haga tomar El agua esa que es De orina y de las vacas No hay quien me lo haga hacer Así que empiece Empiece ahora mismo Y dice ¿Cómo que no hay agua? Y le dio una salida Y entonces digo Bueno Pues nosotros vamos a A buscarle las pipas de agua Que sea suficiente Y si no es así A las 2 de la tarde Vamos a empezar los fusilamientos Y no vinieron jamás Porque nosotros no íbamos a trabajar Ni con pipa Ni sin pipa Ni con agua Ni sin agua Ya sabíamos que este era el final Ese era Roberto Yo recuerdo que tengo de Roberto En la prisión hubo muchos Momentos de mucha tensión Tú lo sabes igual que yo Y Roberto Y Roberto perdemos siempre Era un elemento De entendimiento De suavizar A pesar de su resistencia Heroica Hasta el final Pero siempre Roberto era un elemento De unificador Entre los presos Siempre La personalidad de él Sobresalía En ese sentido Y es un recuerdo Que tengo muy grato de él Y después de salir de prisión Y llegar a Estados Unidos Estuvo tanto tiempo preso Como usted dijo 28 años y medio No lo dejaron ir a su casa Vino directo De Cuba para acá Y aquí siguió trabajando Tenía tres trabajos Como decía Roberto Yo le decía El tío Roberto Porque es parte de la familia De la que estoy muy orgullosa Y el tío decía Tuve tres trabajos Para mantenerme No vivió de la política Porque en Cuba Hay una imagen Que han acuñado De que la mafia cubana De Miami Era esta Era estos presos Que estaban luchando Eran los que estaban Combatiendo contra el comunismo Y que esta gente Vivían de la política Y hombres como él Demostraron que no había Que vivir de la política Había que demostrar Que Cuba necesitaba libertad Y trabajaron para eso Trabajaron muy duro Aquí también Usted lo sabe Y creo que también Recordar ese hombre Hay fotos de la familia Que quizás podemos ir pasando ¿No? Ese hombre Que fue generoso Con su esposa Con sus nietos Sus sobrinos nietos Porque no llegó a tener hijos Pero tuvo muchísimos sobrinos Y de ahí tienen una primera foto Ese es cuando él cae en prisión Ahí estaba muy joven Sí Justamente cuando cae en prisión Ahí está ya con su compañera De toda la vida Con Loida Perdomo Arenal Una mujer extraordinaria Que junto a él Compartió todo el presidio Todos los problemas Que tuvieron Ahí está con Leida también Aquí ya fue cuando se casaron Y estando en Estados Unidos Y esa familia Que fundó Ilde Cuéntenos un poco De cómo es su experiencia Aquí está con los presos En su casa Este es un patio de su casa Donde siempre se hacen actividades Ahí está Ildefonso también Ahí está Ildefonso también Allá hay un grupo de compañeros En presidio Y también están las plantadas Esta es la familia Aparte de la familia De Roberto Perdomo Que es muy grande Que lo acogió Con todo el cariño Que él se merecía Esto es más que un tributo póstumo Yo creo que es Mulder Un celebrar la vida Celebrar la vida Con la que Con esa ilusión Con la que siempre vivió Esa sonrisa Que lo caracterizaba ¿Cómo usted definiría Ese hombre Ildefonso? Pues sí Llegó en 1900 En 1988 Y tuve enseguida Conocimiento de su llegada Y allá Fui a recibirlo Con mi esposa Y mis dos hijos Y le puedo decir Lo siguiente Ese hombre Que yo conocí En la cárcel Que estuvo 28 años Y medio preso De los cuales Es que foto más buena Perdón que te interrumpa Sí, cómo no Es preciosa Creo que es la imagen De la felicidad Si una pareja Puede decir que fueron felices Pese a todas las cosas Fueron ellos Cuéntenos Ildefonso Pues te diría Después de tantos años De prisión En un individuo Que inclusive Estuvo más de 20 años Semidesnudo Detrás de una plancha De hierro Como él me explicaba Y me decía Yo no estuve allí En esa zona Porque era en Boniato Ese individuo Llegó aquí Y no solamente Llegó a tener Tuvo 27 años Trabajando Para el Miami Day County 27 años Un individuo Después de 28 años Y medio En la cárcel Ese fue un hombre Extraordinario Desde todos Los puntos de vista Su alegría ¿Verdad? Esa sonrisa De tío Roberto Es la que lo caracterizaba Creo que Cuando estábamos Todos en el funeral Todo el mundo Coincidía en que Esa alegría Esa sonrisa Ese querer compartirlo Todo con todos Sus compañeros Uno llegaba a su casa Y él decía ¿Te gusta esta camisa? Pues tómala Es tuya O sea No tenía nada Que fuera de él Y eso que usted Lo sabe muy bien Yo más nunca Le celebré una combata Porque la que tenía Me la regaló Aquí está con las presas Políticas plantadas también Así es Es que él todo lo regalaba Todo le parecía Que era Nada era necesario Para él Él solamente Con vivir Estar contento Con su familia Era un hombre Extraordinario Ilde También hay una cosa Muy linda Que ustedes Mire esto es muy interesante Esta foto que estamos Viendo ahora Ilde Usted lo ha vivido también La celebración De los villancicos De la navidad Y como se disfrutaba Como un niño Disfrazarse de rey mago Cuéntenos esto Cuéntenos esto Que a la gente Le parecerá Extraordinario Sí, efectivamente Ellos fueron los promotores Realmente De Junto con De Fana Y otra gente Como Mayita Que hicieron De los villancicos Que cantábamos En los tiempos De la navidad En las circulares Y donde quiera Que estuvimos Ellos Sencillamente Los perdón Vamos a decirlo así Siempre a Loida Ya que Heredó Ese apellido Y que fue Una excelente Compañera No solamente De su esposo Que se la mereció De todos nosotros Que somos Todavía Sus amigos Y que nos sentimos Felices Haberla Conocido Junto a él Bueno Puedo decir Lo siguiente Tan emocionante Ha sido todo Que el regalo Que recibí En mi vida Por una amistad Verdadera Entre ese hombre Y mi familia Que conoció Muy bien Puedo decir Lo siguiente Entre nosotros Entre los presos Políticos cubanos Es algo Que sorprendería A muchos Nosotros Al despedirnos De perdón A cada Sencillamente Nos llamábamos Uno a los otros Para darnos El pésame Eso es elegante Bonito Y sincero Extraordinario Extraordinario Así Recibí muchas De esas llamadas Me hice inclusive Un video Que le presenté A la familia mía En las cosas personales Como una persona Llamas Y dejó Un recado A mí Y a mi esposa Dándonos el pésame Por la muerte De Roberto Por la muerte De un hermano De ustedes De causa Y de lucha Increíble Sin él Yo no creo Que haya habido Un velorio De un preso Por dios cubano Que no haya Tenido la presencia De Roberto Y su esposa Como tampoco Hubo una celebración Esos vivían Sí con el mismo Cuando ellos No pudieron hacerlo Más porque tenían Un lugar Muy reducido En los trailers Donde vivían Inicialmente Y no cabíamos Ya toda la gente Que queríamos Estar con ellos Pues sencillamente Se escogió La casa mía Que era un poco Más grande Pero ellos Seguían dando Entonces de todas Maneras Traían las comidas Las fiestas O sea Sin ellos El presidio Hubiera sido Un poco diferente Sin Roberto Perdón Sin duda Qué alegría Roberto Impregna El presidio político No solamente De humildad Sino de coraje Y por supuesto Toda una historia Que hemos contado Lamentablemente Estamos llegando Al final del programa Nos quedan tres minutos En este programa De tributo Póstumo A Roberto Perdón Y yo quisiera Que Maite Vaya Cerrando Concluyendo Este homenaje Que por supuesto Nos honra O sea Como decía el apóstol Honrar Honra Y Cuba y su historia Hoy no ha hecho otra cosa Que honrar A Roberto Perdón Una oportunidad De oro Un orgullo Para mí Poder decirle Al tío Roberto Que sus compañeros Sus familias Lo van a seguir extrañando Por su luz Por su alegría Por su simpatía Su generosidad Por esa cubanía Que desbordaba Ese guajiro De matanzas De Pedro Betancur Que defendía siempre La causa de Cuba Ante todo No había nada más importante Para él Que la causa de Cuba Y la familia Y ese compartir Con todo el mundo Lo que tenía Y la hidalguía Que tenía también Cuando hablaba De lo que habían hecho Pero con la humildad Porque no le gustaba Y eso es importante Ilde No hablaba De sus heridas De guerra Que las tenía En su cuerpo No hablaba De la tortura No guardaba Rencor A sus torturadores Algo que es Extraordinario Porque cuando alguien Sufre tanto Pensaríamos Gracias a Maite Que el instituto Sirva Para poner No solamente El nombre De Roberto Perdomo Sino para que Conozcan Que los hombres Como Roberto Perdomo Que lucharon por Cuba Merecen Todo El respeto Póstumo Gracias Gracias